Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los presentes, muchas gracias a Guillermo Lustó y al Instituto Interamericano por la Democracia por esta invitación, a Carlos Montaner por la presentación. Vamos a conversar, yo también les gustaría escucharles más que nada a ustedes para yo reto alimentarme sobre qué es el socialismo del siglo XXI. Y es la pregunta que nos decimos, creo todos, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Y nadie lo sabe, ni siquiera el mentor del presidente Hugo Chávez, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, tampoco lo quiere decir, o no lo saben, o no lo quieren decir. Pero sí hay evidencias clarísimas, parámetros clarísimos, que nosotros los podemos mencionar y que nos permiten comparar, por ejemplo, con el comunismo cubano, con el estalinismo de la ex Unión Soviética, o con el fundamentalismo de Irán. Porque, ¿qué es lo que estamos viviendo en el Ecuador? En el Ecuador no hay una auténtica independencia de las funciones o poderes del Estado. El presidente de la República prácticamente domina el poder judicial, como lo vamos a ver con evidencias a continuación. En el Ecuador no hay una auténtica libertad de expresión. El presidente de la República prácticamente se ha apoderado de cuatro, o sí, cuatro canales de televisión, más el canal público tiene como cinco canales de televisión que los usa en su beneficio y para desprestigiar, para atacar a los que pensamos diferente al presidente de la República. En el Ecuador no hay partidos políticos, al igual que no los hay en Cuba, al igual que no los había en la Unión Soviética, al igual que no los había en Alemania Comunista, al igual que sucede en estos países totalitarios. Los partidos políticos en el Ecuador tenemos que, en un ambiente hostil, que nuevamente reconectar afiliaciones para re-inscribirnos en el Consejo Nacional Electoral. Y decir un ambiente hostil porque a la gente le atemorizan, la gente tiene miedo de afiliarse, en este caso, por otro partido de sociedad patriótica, porque a la gente pobre, a la que recibe el bono de la pobreza, que son 35 dólares, le dicen, si te afilias a la sociedad patriótica, Lucio Gutiérrez, te quitamos el bono. Si te afilias, te quitamos el bono de la pobreza, el bono de la vivienda. Si eres del sector público y se afilian, en este caso a la sociedad patriótica, lo sacan del sector público. Si eres un microempresario o algún mediano empresario, si te afilias, te perseguimos con el SRI. Es decir, hay un ambiente hostil, hay un ambiente de terror, para que la gente democráticamente y voluntariamente tome una decisión de apoyar a un determinado grupo político. En el Ecuador estamos viviendo esos síntomas que se vivieron en los países que yo había mencionado. Y también creo que otra pregunta interesante e importante es, ¿a dónde va Rafael Correa? Yo acabo de venir de Washington, igualmente, algunas conversatorias, reuniones como este o como esta. Y algunos, decían ahí, algunos ex embajadores de Estados Unidos en el Ecuador, pero Rafael Correa no es como Hugo Chávez. Rafael Correa se está distanciando de Hugo Chávez. Lamentablemente, en nuestra visión y de nuestra experiencia, Rafael Correa es igual o peor que Hugo Chávez. Rafael Correa no tiene autonomía de decisión en este modelo totalitario del socialismo del siglo XXI. Rafael Correa no es más que un títere de Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez le dice a Rafael Correa, peleate con Colombia y Rafael Correa se pelea con Colombia. Le dice, invítale al presidente iraní a tu posición y lo hace. Firma convenios con Irán y el presidente Correa cumple esa disposición. En la arrogancia que tiene el presidente Correa, en la prepotencia que tiene el presidente Correa, que no admite que nadie le diga absolutamente nada. Y cuando por ahí, pues, ocho o diez ecuatorianos y ecuatorianas le pidieron al presidente, trabajo, bueno, el presidente vaya a trabajar en lugar de estar paseando por ahí. El presidente lo que hacía es meterle preso a esa vieja pelucona, meterle preso a esa persona, cuando todos sabemos que en un gobierno democrático, los únicos que pueden meter presos luego del debido proceso son los jueces. Pero el presidente de la república, pues, en su prepotencia actúa de esta manera. Sin embargo, cuando el presidente Chávez llega al Ecuador, le llama la atención al presidente Correa en público. Y desde cuando le decimos, bueno, ¿en dónde está tan mencionada autonomía, pues, y soberanía que tanto reclama y dice el presidente Correa? Por ejemplo, le decía, pues, bueno, oye, a él, oye, muchacho, como le trata él, estuvo aquí dándote besos con Hillary por la visita que hizo la secretaria de Estado de Ecuador. En otro momento dijo una reunión que tenían de la ALBA en la provincia de Imbabura y los indígenas fueron a reclamar al presidente Correa y rodearon el sitio donde estaban, llevándose esta reunión. Y el presidente Chávez, pues, le llama la atención a un presidente ecuatoriano en territorio ecuatoriano, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te llega a rodear de los indios? En otras palabras, ¿por qué no actúas? Como que el superior le da una disposición al subalterno. Son evidencias clarísimas que demuestran la vinculación y que el presidente Correa va por el mismo camino que caminó y que está caminando el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Y todos sabemos que Venezuela va a una cubanización y el Ecuador, pues, también llegará más, entrando que tarde, en esa dirección. Otra pregunta que yo creo que siempre surge es, bueno, ¿y este modelo del socialismo del siglo XXI es sustentable, va a permanecer en el tiempo? La respuesta es no. El momento que desaparezca Hugo Chávez, que desaparezca Rafael Correa por cualquier circunstancia, este modelo se va a caer, este modelo no es sustentable. Entonces, habremos perdido, no sé, los ecuatorianos, cuatro años, diez años, quince años, no sé cuánto tiempo se queda el presidente Correa en el poder, que va a ser, pues, un tiempo realmente lamentable, una pérdida para la democracia, para todos los ecuatorianos, para la región andina, para América Latina y el día, pues, para el mundo democrático entero. Bueno, pero bueno, pasemos a ver algunos de los resultados, como dice ahí, del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Miren, ahí, y traje algunas tomas de periódicos, porque los periódicos de la prensa son los que, de alguna manera, mantienen todavía alguna independencia, alguna posibilidad de decirle al Ecuador y al mundo lo que está pasando en nuestro país con el socialismo del siglo XXI. Y ahí está el socialismo del siglo XXI, sinónimo de corrupción. Esto se publicaba en el 11 de junio del año 2007, en el periodista Universo. Patiño y Ceballos aparecen en un video revelado ayer. ¿Qué decía en ese video? En ese video, los vistas de los tenedores de los bonos de la deuda externa ecuatoriana le recomendaban al ministro Patiño, de Economía, del gobierno de Rafael Correa, el actual canciller, que le mienta al Ecuador y al mundo diciendo que no va a pagar el Ecuador la deuda externa, pero que la pague. Y este video, pues, salió en el mes de junio. Se filmó aproximadamente en los primeros días del mes de febrero, porque los servicios de la deuda externa, si no me equivoco, el Ecuador los pagaba por el 13, 14, o creo que 15 de febrero. Entonces, el video debe haber sido filmado en los primeros días del mes de febrero. Y a los cuatro meses, cuando sale la luz pública, bueno, causó indignación, horror, en el pueblo ecuatoriano, porque hablaban de que si es que el ministro, utilizando toda la infraestructura del Estado, decía que no va a pagar los servicios de la deuda externa, la cotización obviamente iba a bajar, y que ellos se beneficiarían entre 50 y 250 millones de dólares. Eso se escuchaba y se veía en el video. Pero el gobierno hábilmente dijo que esto lo hizo para demostrarle al Ecuador y al mundo la corrupción y todo ese tema de la deuda externa. Pero aquí surgen rápidamente dos preguntas. Primero, si esa era la intención, ¿por qué esperaron cuatro meses para denunciarlo? Y si ese video no se filtraba y no se hacía público, los ecuatorianos nunca nos habríamos enterado de que hubo esa reunión. Y segundo, lo más evidente, que el ministro Patiño, es decir, el gobierno de Rafael Correa, hizo exactamente lo que le sugerían los lobistas de los tenedores de la deuda externa, es decir, mentirle al país y al mundo, prácticamente realizar una estafa nacional e internacional al decir que no iba a pagar la deuda externa y pagar la deuda externa. Hizo lo que le estaban recomendando, lo que veíamos en el video. Este caso se lo utilizó en el Ecuador como los Patiño videos y permanece en impunidad. Es el socialismo del siglo XXI. Mire, había rumores en el Ecuador de que el hermano del presidente tenía contratos con su gobierno, con el gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa en alguna ocasión dijo, si me demuestran que mi hermano tiene un contrato, yo renuncio, no solamente apareció un contrato, aparecieron decenas de contratos. El señor que aparece ahí es Pablo Chambers, presidente de la veeduría ciudadana, nombrada por el propio presidente Correa, para analizar, investigar los contratos que su hermano, Fabricio Correa, tendría con el gobierno de Rafael Correa. Y él pues lo dijo en una entrevista en Equavisa, ahí está la fecha, 5 de julio del 2010, que ascenderían esos contratos a 600 millones de dólares, y Matabajo está subrayado en rojo, podían llegar a 1.200 millones de dólares. Bueno, se podrá decir que en todos los gobiernos siempre hubo corrupción, y han habido denuncias de corrupción, pero por lo menos antes se investigaron. En algunos casos, si se demostraba, se sancionaba. Ahora hay una total impunidad, como también lo vamos a ver más adelante. Y más que nada, ahora hay evidencias, o digamos pruebas, cosas palpadas. Por ejemplo, en mi gobierno, alguien podría decir, no, pero el gobierno de Lucio Gutiérrez también hubo corrupción. Hubo muchas denuncias de corrupción en mi gobierno. A mí mismo me decían que tenía casas por todo el Ecuador, que tenía haciendas, que mi familia tenía condominios, que mi hermano Lirmar tenía pozos petroleros. Entonces, estando, luego del golpe de Estado en mi contra, exiliados en Brasil y luego exiliados en Colombia, renunciamos al asilo político de Colombia y retornamos al Ecuador a la prisión al penal García Moreno a dar la cara. Mi abogado me decía que no, que es una barbaridad la que voy a cometer. Mi familia me imploraba que no lo haga. Con un gobierno en contra, con mi vicepresidente que me traicionó que venía el golpe de Estado, con un fiscal, un contador, bueno, que querían justificar ante el Ecuador y ante el mundo el golpe de Estado, en contra de Lucio Gutiérrez. Era realmente un ambiente impensable para uno regresar al Ecuador. Pero cuando uno tiene las manos limpias, la conciencia tranquila, la verdad brilla así se enfrente al mundo entero. Puede tardar, pero la verdad brilla. Y a los seis meses salimos de la cárcel, comentábamos, con las manos limpias. Entonces, y me siguieron como 94 demandas, 94 juicios y de ellos como 90, creo que eran de corrupción, enriquecimiento ilícito, mal uso de fondos del Estado, corrupción, bueno. Y todos esos se cayeron por su propio peso, era pura calumnia, no había nada de sustento. Entonces aquí no es igualmente calumnias, no lo estoy diciendo yo, porque no sería el más indicado, ya que yo soy un acérrimo opositor, no solamente a Rafael Correa, sino a este modelo del socialismo del siglo XXI, por lo que estamos viendo. Aquí hay pruebas evidentes. Miren esto, se ha publicado en el periódico Expreso, la Corporación Financiera Nacional dio crédito de 10 millones de dólares a Megamac, para equipo caminero. ¿Qué se demuestra? Ahí pues en esa investigación quiso el periódico Expreso, que esas empresas son del hermano del presidente de la República. Y aquí hay un libro que está circulando en el Ecuador, hace pocos días salió, se llama El Gran Hermano. Al principio yo pensé que El Gran Hermano, porque así se lo calificaba, se referían a Fabricio Correa. Pero El Gran Hermano es Rafael Correa, es el presidente de la República. Y aquí se demuestra que la supuesta pelea entre los hermanos sería un tongo, porque hay demasiado dinero por debajo de la mesa, y obviamente para simular una pelea, o para simular que están distanciados, surgió esta telenovela de la supuesta pelea entre los dos hermanos. Acá, la corrupción en este gobierno es de tal magnitud, por eso insisto, aquí hay pruebas, aquí hay evidencias, porque la gente dice, no, la corrupción siempre ha habido. Aquí hay evidencias. Y la corrupción es de tal magnitud, que ministros en funciones, como el caso del ministro Raúl Carrión, tuvo que ir preso, porque ya no podían esconder la corrupción, la corrupción le sobrepasaba a los del gobierno socialista del siglo XXI. Y este ministro tuvo que ir preso porque lo encontraron con la plata en la mesa, los cheques, productos de los sobreprecios en la mesa, pero estos son tan maquiavélicos y nos engañan y nos manipulan a los ecuatorianos que prácticamente como que ellos hacen una limpieza de su gente y hacen el show, sí, nosotros mismos le denunciamos, nosotros mismos le metemos preso, pero a los tres, cuatro meses salen en libertad. Y el ex ministro, ahora el ministro Raúl Carrión, preso por acusado de peculado, agarrado, como decimos en el Ecuador, con las manos en la masa, hoy está libre, paseándose, disfrutando del dinero de los ecuatorianos. Miren acá, otro caso de corrupción se publica en el periódico El Expreso. Las evidencias, las denuncias, porque ponenles aquí, bueno, nos demoraríamos dos horas, son por montones, en todos los ministerios de este gobierno, y así mismo en el Ministerio de Salud Pública.